Yo quiero verte Porque tu amor me hace feliz Y a lo mejor será mi fin Si no lo tengo Yo quiero verte Porque no quiero despertar La mañana me va a matar Si contigo no amanezco Con tu cariño Me dim esto la verdad Queremos ahora que ansiedad Estar contigo Y con tus labios Llenas de miel mi panal Y me das la libertad Para adorarte Y con tus labios Llenas de miel mi panal Y de esa miel quiero más Hasta enriagarme Yo quiero verte Porque tu amor me hace feliz Y a lo mejor será mi fin Si no lo tengo Yo quiero verte Porque no quiero despertar La mañana me va a matar Si contigo no amanezco Y con tu cariño Y con tu cariño Me alimento la verdad Que hermosura Que ansiedad Estar contigo Y con tus labios Llenas de miel mi panal Y me das la libertad Y me das la libertad Para adorarte Y con tus labios Llenas de miel mi panal Y de esa miel quiero más Hasta enriagarme Llenas de miel mi panal Y con tus labios 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 Gracias. Le pisó la cola al gato, quería escuchar su maullido. Le iban siguiendo los pasos a un hombre desprevenido, pero un chis iba muy cerca. Le tocaron unos tiros, en compañía de su esposa, su buena, linda y querida. Por las calles de Obregón, aunque el hombre recorría, nunca pensó que en su pueblo, le quemaran su guarida. Música Un comandante de ley, por todo reconocido. Ayudo mucho a los pobres, de todos agradecidos, de donde fuera la gente, para él eran bienvenidos. Música Mayo me es tan inocente, tienes fechas respetadas. Música Adiós, ciudad Obregón, tierra que me vio nacer. Música Adiós, mis padres y hermanos, no me volverán a ver. A él les encargo a mis hijos, pronto los verán crecer. Música Música No soy agua ni pescado, simplemente he trabajado, con entusiasmo y valor. Música Tengo un trabajo empezado, y otros que no he terminado, y yo no tengo patrón. Música Como ven la vida es una, y bien le ha sido mi cuna, y así nací triunfador. Música Pero el trabajo que tengo, cuando nos van, yo ya vengo y Arturo me llamo yo. Música Me dicen el botas blancas, y mi nombre es revelado, en prensa y televisión. Música Y si quieres ser mi amigo, mis manos las he tendido, para servirte señor. Música Unos quieren verme muerto, y otros verme presionero, pero es muy grande mi Dios. Música Vengo alineando cabrones, que han querido alinearse y hacer lo que ordeno yo. Música Música Pero ay ay ay, que bonita es mi sierra, pero ay ay ay, que linda es su riqueza. Música Mi trabajo no es correcto, y por nadie es aceptado, lo dice el gobernador. Música Que las leyes han cambiado, que policías y soldados, han entrado en corrupción. Música Pero el dinero que gastan, todos estos grandes jefes, se le debe a algún patrón. Música Que están estrenando casas, coches y hasta joyas nuevas, sin decir de donde salió. Música Les quiero hacer una fiesta, están todos invitados, no se ocupa de excepción. Música Allá en los viejos corrales, entre arroyos y maizales, donde hicieron mi labor. Música Con el chaca Sergio Viga, Juanito el de los cachorros, para escuchar su acordeón. Música Al pie del gran cerro viejo, allá en mi rancho, la palma donde lindo salzo. Música Pero ay ay ay, que bonita es mi sierra. Música Pero ay ay ay, que linda es su riqueza. Música Pero ay ay ay, que orgulloso estoy de ella. Música 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 No le cabía en la cabeza, traía la espina clavada. Música A veces le caminaba, le trotaba y galopaba. Se había mamado el becerro, su perro lo acompañaba. Música Camino todo ese día, y al cabo de medianoche. Música Llegó a casa del compadre, tocó y dijo buenas noches. Ahí se quitó las espuelas, y las colgaba en el Porsche. Música Después de que se no pancha, le cortó lo sucedido. Música La comadre se apiado, y le dijo que jodidos, que con la vara que mide. Música Con esa serán medido. Música En el arroyo del cerro, la cosa andaba muy fea. Música Su compadre se desangró, y ella se cortó las venas, así pagaron su engaño. Música A que duro y pues que pena. Música Otro día por la mañana, la noticia llegó fresca. Música Se daban vueltas, y otros ya estaban comiendo, saboreando carne fresca. Música El compadre y la comadre, ya juntaron su ganado. Música Vendieron el otro rancho, lo pusieron en oferta, y esta vez se andan paseando. Música Fueron a darse una vuelta. Música 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 Música